Misa de cuerpo presente No quiso ir a su madre cuando le dijo no vayas Te han respetado la frente pero te buscan la espalda Ya estaba el cuatro tendido en el camino aquel baile Cayó en la peor emboscada como le dijo su madre Cuando llevaron el cuerpo su madre dijo al momento Dejenme sola conmigo y luego cerró por dentro Dicen los que se asomaron que su madre muy valiente Le dio de azotes al cuerpo disque por desobediente También dicen que los ojos de aquel cuerpo sin sentido Lloraba lágrimas gruesas como si estuviera vivo Dicen que con su pistola lo santiguó muchas veces Luego la llenó de sangre y juró vengar su muerte Con razón era valiente en eso heredó a su madre Ella no derramó llanto solo se puso a rezar Y la llenó de sangre y juró que se asomaron que su madre Pero la llenó de sangre al cuerpo es como si estuviera vivo De nombre al cuerpo no la llenó Y la llenó de sangre y juró que se asomaron que su madre Ya no me ayuda a la llenó de sangre